Bueno y hoy por ser viernes te voy a acompañar en la sobremesa, ¿por qué? Porque tengo interés en presentarte este conjunto, lo tenéis en estos tres colores bandera de Francia y recordando que tenemos unos Juegos Olímpicos en el país vecino Bueno chicas, quédate porque el precio te va a gustar y la talla también, comenzamos El conjunto lo puedes encontrar como conjunto Galia, su precio 29,95, pantalón y blusa Talla única y aproximadamente las medidas serían 115 de pecho, de cintura el pantalón Te daría unos 100 y de cadera 125, bueno vamos a explicar el tejido porque es un tejido Muy estiloso y muy cómodo, es un plisado y además un plisado de diferentes tamaños Es decir, en la misma prenda, me refiero por ejemplo a la parte de arriba, pues tiene un plisado Más estrechito y más ancho, vamos a intentar que veáis bien lo que es el tejido Pues yo creo que de esta manera lo estáis viendo bien, un plisado muy bien hecho Es un tejido con caída, incluso tendría hasta un poquito de licra Y aquí está lo que os digo, que aquí tiene un plisado más pequeñito y aquí uno más ancho Y ahora que estamos aquí abajo, quiero que veáis el pantalón, ¿vale? Aquí es donde está el margen de la cintura Fijaros lo que estira este pantalón, por cierto, llevo debajo nuestra braquita reductora Que son fantásticas, de hecho ha tenido muchísimo éxito Bueno, me giro un poco por detrás para que veáis más o menos la largura del pantalón Uy, perdón, de la brusita que a mí me cubre lo que es el culete Y bueno, ¿dónde está la personificación de este conjunto? Pues aquí en el escote Como veis tiene una lazadita que esto te permite llevarlo de diferentes maneras La primera de esta manera totalmente suelta Otra es que te lo cruzas hacia atrás, ¿vale? Ya esto te lo pones tú bien atujadito por aquí Que queda también muy mono Y fíjalo por detrás, a modo de pañuelo Y la última opción, pues que te haga una lazada Si te haces la lazada, os recuerdo que esta tendencia se le llama tendencia coquet Una lazadita con arte, ¿vale? Pequeñita, la haces primero pequeñita Y ya después le vas dando forma y la pones bien estiradita Tiene caída lo que es el tejido Y aquí tenéis la última opción para llevar este conjunto ¿Con qué bolsito? Pues la cartera Martia, que la puedes encontrar en nuestra web ¿Te enseño los otros colores? Venga Y el beige, al igual que el blanco, es el color más versátil Y el más vendido, ¿por qué? Porque te da más opciones de complemento Tanto de zapatos como de bolso Yo en este caso lo he complementado con un nuevo complemento Que lo tenéis en la página Lo puedes encontrar como bolso rellina 14,95 Combina un beige con un verde kaki Con un hilito de lure Es el bolso tipo sobre Cierra y abre con el clip Y en el interior tiene la cremallera Lo puedes llevar de mano O también en el interior tiene un asa larga Para que te lo cuelgues en el hombro Como veis, le da un punto de luz y un toquecito Como os digo, es el color más vendido Porque favorece tanto a rubia como a morena Y bueno, con respecto al escote Pues la misma historia que con el azul Lo puedes llevar de esta manera Por lo tanto, vas enseñando un poquito más de escote Que no te sientes cómoda Porque tienes el cuello un poquito flácido Porque no te sientes cómoda por tu historia Pues nada, lo puedes poner de la manera esta Que me parece muy estilosa De esta manera, simulando Que es un cuello tirilla Ya tú te abres lo que es la gotita esta A ver, me lo voy a poner bien Te abres la gotita de delante De la... Cuanto tú quieras, ¿no? Fijaros por detrás lo mono que queda Y bueno, la última opción, como ya expliqué Es con el lacito Otro complemento que se me olvidaba Es la pulsera que llevo La puedes encontrar como pulsera Delia 8,95 es acero, doradita Y bueno, esta queda muy bien Porque es la que tiene el clip detrás Por lo tanto, encaja perfectamente A la altura que te lo pongas de tu brazo Así que nada, veis 29,95 y el rojo me lo pongo A ver cómo os impacta Espero que con este plano Estéis apreciando bien Lo que es el plisado Tanto del pantalón como de la blusa Pues nada, aquí estoy con el rojo puesto Espero que este vídeo os haya gustado Y me tienes que contestar Con qué color te quedas Azul, que concretamente es azul clean El beige o el rojo Chicas, dime cuál es tu preferido Muchísimas gracias Y te recuerdo 29,95 Y te recuerdo también Que por favor, compárteme Dale a me gusta Y síguenos Chao, bambinas Gracias Gracias Gracias